Oculus Quest Pro, el casco de realidad virtual premium de Meta. El nuevo casco de realidad virtual diseñado por Meta es el Oculus Quest Pro. Este dispositivo está diseñado para dar el máximo rendimiento para todos aquellos que busquen experimentar juegos en realidad aumentada, así como para los que quieran disfrutar del metaverso con la mayor calidad posible. Su núcleo será un Snapdragon XR2+, con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. La pantalla ha sido mejorada respecto al modelo Quest 2 y los controles poseen una mayor sensibilidad. Su precio de lanzamiento será de 1.500 dólares y busca ser el principal sistema mediante el cual se acceda a Horizon Worlds. El metaverso diseñado por la empresa de Mark Zuckerberg, Oculus Quest Pro llegará a tiendas el próximo 25 de octubre. ¡Gracias!